Ana Mena será nombrada hija predilecta de Estepona por el Ayuntamiento de la localidad. La propuesta se debatirá en el Pleno que la Corporación Municipal celebrará este jueves y será efectiva durante el acto institucional del Día de Andalucía, que tendrá lugar el 28 de febrero en el Auditorio Felipe VI. El nombramiento supondrá el reconocimiento del pueblo de Estepona a la exitosa trayectoria profesional de la artista esteponera y a la promoción de la ciudad que la actriz y cantante realiza. Ana Mena Rojas, con 22 años de edad, es una de las estrellas internacionales más destacadas en el mundo de la música. Actualmente es la tercera artista femenina en Spotify España, con más de 3,8 millones de oyentes mensuales. La artista comenzó a destacar desde temprana edad en el mundo de la música y de la interpretación. Aunque su carrera está centrada actualmente en la música, ha destacado como actriz en las series Super Charlie y Vive Cantando, o en películas como Marisol, en la que interpretó a la protagonista, y La piel que habito, de Pedro Almodóvar. En el apartado musical ha editado su primer álbum, Index, en el que ha contado con la colaboración de cantantes como Becky G, de Lacheto, 5, December Bueno, Rikéi y Matt Terry. Su single Una Volta, Ancora, ha estado ocho semanas de número uno en Latinoamérica e Italia. También ha conseguido numerosos premios, como los discos de oro y platino con temas como Ahora Lloras Tú, Ya es Hora, Una Volta Ancora o Se Iluminaba. Ha sido nominada a Mejor Artista Revelación en los 40 Music Awards y ha ganado los premios Málaga Joven 2016, Artista Spotify y Artista Española Favorita en los Kids Choice Awards 2018. Recientemente ha actuado en la Gala de los Premios Goya, Premios Forqué y en el 70 Festival de San Remo. Su nombramiento como hija predirecta de Estepona viene a completar una cadena de éxitos cosechados en los últimos meses y a ratificar que Ana Mena Rojas se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!